Seguimos en Olas y Vientos y este bloque se tiñe de naranja Y es auspiciado por Cenex Outdoor para su modelo Bajaj Dominar 400 Pasá a conocer esta moto por el local de Avenida Italia muy cerquita de Portones Orange Day de KTM en Olas y Vientos Un saludo 4S Day es una comunidad que quisimos crear nosotros con KTM que existe en el mundo entero pero lo que hicimos replicar acá en Uruguay que es dar un propósito a la gente que nos compra una moto tanto la gente de la moto de calle como los bittrails que la usan más en tierra entonces en el caso de hoy salimos un grupo por la ruta y un grupo por la tierra para juntarnos en ese hermoso lugar para compartir un asado y vamos a aprovechar también el evento para presentar dos modelos nuevos que nos llegaron en estos días ¡Gracias! Una salida en conjunto un momento que solo no nos compras una moto no compras una aventura un momento de compartir todo junto con piloto profesional con amateur con gente que descubrí con el asfalto y bueno es esa unión que estamos creando esa familia KTM pero creo que hoy KTM es todo un conjunto o sea se va del asfalto hasta la tierra hasta los caminos más extremos KTM es un grupo que vinimos por ripio por tierra vinimos por un track muy lindo que marcó laurent con una dificultad media pero bien que lo pudimos sortear entre todos sin problema pero con muy lindos paisajes con algunas cañadas muy interesantes muy divertido muy muy divertido ¡Gracias! 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 y la 890 Duque. La empresa nuestra, Cenex Outdoor, hace tres años que estamos con la marca y bueno, nos damos cuenta que se ve cada vez más KTM en la calle y como te digo, estamos contentos porque vemos los usuarios contentos y bueno, eso duplica cada vez más a la gente, ¿no? Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenemos desde pilotos del Dakar, de pilotos de Enduro, gente de calle que anda solo en zona urbana, que nunca había conocido la ruta en estos lugares, la verdad que es muy mixto, desde 125 hasta 1290, todo el abanico, y la verdad que todos quedaron encantados porque vivieron una experiencia nueva, de salir de su zona de confort, animarse a andar en ripio, hacer trillos, KTM es una familia, es un sentido, es darle a la moto, y vos le das a la moto un uso, una esencia, no es solo tener un vehículo para transportarse, para ir a trabajar, es adrenalina pura. Estamos en Las Taperas, en lo que es el Valle de Pueblo Edén, que es una estancia turística, vinimos con todo el grupo de KTM, hicimos un Orange Days. La verdad, espectacular, y llegar en marco de esto, con un almuerzo espectacular, con esta vista, broche de oro. Pero sos caprichoso, Gualtieri. Si, soy caprichoso, y sabés que quiero ahora, ahora en invierno se me ocurrió instalar una piscina en mi casa. Pero lo que te conviene, en este momento, es instalar la calefacción de tu hogar. Y las dos cosas, las hacés con nuestros amigos de Ingeniería del Agua, ubicados ahí en Solanas, kilómetro 118-200, ubicados a través de las redes, Ingeniería del Agua. Y a vos que te gusta el agua salada, no te muevas de ahí. Porque en el próximo bloque, surfing un día de otoño en Maldonado.